Ok, la compañía Leticia González Aratia es de la Escuela Nacional de Antropología de Historia y en Maestría en Arqueología de la UNAM, está escrita en el Museo Regional de la Laguna en Torreón, Coahuila. Su área de investigación son sociedades cazorrecolectores del desierto de Chihuahua, ritual mortuario en las cuevas subterráneas, patrón de asentamiento en las sociedades de etnología elítica, historia de investigación arqueológica en Coahuila e historia de departamento prehistoria del INAH. Tiene publicaciones, siete libros, temas de la arqueología de Coahuila y sus fuentes bibliográficas, la historia de la historia del norte de México, la comarca lagunera, las cuevas mortuarias de Coahuila, expedición de Edward Palmer en el siglo XIX. Es coordinador junto con la maestra Lorena Mirambela, los volúmenes sobre lítica arqueológica tallada y pulida en México y colaboraciones distintas y diversas en revistas científicas y difusión. Con ustedes, Leticia. Las cuevas y abrigos rocosos, son un elemento muy abundante en la geomorfología del desierto de Chihuahua, seguramente porque en su mayoría se trata de sierras compuestas de rocas calizas, lo que permite con facilidad la disolución de la roca y la formación de oquedades grandes y pequeñas. Para el caso del presente trabajo, establezco una diferencia entre las cuevas o oquedades que aparecen en las laderas y cimas de los cerros y se pueden observar a la distancia con respecto a las cuevas subterráneas que se localizan en su interior y para encontrar la entrada es necesario realizar una minuciosa prospección en sus laderas y cimas. Tanto las cuevas abiertas, como las que vemos, como las subterráneas fueron seleccionadas por muertos, pero aquí me refiero únicamente a las subterráneas, particularmente las que se encuentran en el suroeste de Coahuila, en la comarca lagunera y más específicamente a la cueva de la Candelaria. Se trata… en la comarca lagunera no es la única que se ha encontrado, hay cinco… se han encontrado cinco cuevas mortuorias, tres de ellas fueron reportadas y saqueadas desde el siglo XIX y desconocemos su ubicación exacta, pero sí la aproximada. Además de conocer afortunadamente también por descripción sus características morfológicas y su contenido. Otras dos cuevas fueron trabajadas profesionalmente a mediados del siglo XX, como la Candelaria. Tanto los documentos del siglo XIX como el testimonio del que contenían se encontraban en cámaras subterráneas y en posición flexionada, envueltos y amarrados en forma de bulto, el bulto mortuorio como se les ha denominado. La hipótesis que aquí planteo es que los habitantes prehispánicos de la región ya fueran habitantes del desierto pleno o y de la ladera oriental inmediata de la Sierra Madre Occidental, seleccionaron deliberadamente este tipo de cueva para depositar a sus muertos, porque sus características geomorfológicas cumplían con determinadas creencias religiosas relacionadas con su cosmología y el ritual mortuorio. Una de ellas, posiblemente, la que del individuo muerto debía incorporarse al lugar donde se encontraban sus... El regreso al punto inicial de su historia en la tierra, o sea, al vientre materno. Lugar acuoso por excelencia, identificado con la cámara subterránea. Aquí lo que quiero mostrar son nada más las corrientes del río Nasas y del río Aguanabal, cómo van y se depositan en el desierto, formando dos lagunas, la laguna de Mairán, la laguna de Viesca. Y las cinco cuevas mortuorias que aquí, hasta ahora conocidas en la literatura y en el campo de la laguna, están en torno a estas lagunas o al área donde desemboca el río Nasas y la laguna de Mairán, que además son lagunas temporales, nada más en el pasado duraban siete meses, actualmente ya no existen por las presas. La hipótesis que aquí planteo es que los habitantes prehispánicos de la región, pues ya fueran los habitantes del desierto o de la ladera de la Sierra Madre Occidental, seleccionaron deliberadamente este tipo de cueva para depositar a sus muertos, porque sus características geomorfológicas cumplían con determinadas creencias religiosas relacionadas con su cosmología y el ritual mortuorio. Y bueno, ya había mencionado que una de sus creencias posiblemente fuera que debía llegar, de incorporarse al lugar donde se encontraban sus ancestros y regresar pues al vientre materno y en la realidad geomorfológica, digamos, identificado con la cámara subterránea. Considero que la forma de la cueva mortuoria subterránea, que incluye un orificio de entrada, esa es la entrada a la cueva de la Candelaria, le sigue una especie de túnel o tiro que termina en una o varias cámaras en el fondo, se acercaría a la representación, ese sería el tiro, a la representación del vientre materno y la posición flexionada del cadáver pudiera representar el feto. Aquí nada más un breve paréntesis para casi que agradecer al equipo que exploró la cueva de la Candelaria en 1953-54, constituido por don Pablo Martínez del Río, además los grandes prehistoriadores en México, don Pablo Martínez del Río, Luis Aveleira Arroyo de Anda, el antropólogo físico Arturo Romano, el arqueólogo Francisco González Rull, los que siempre lo mandaban por delante, el que está posiblemente en el fondo sea don Pablo Martínez del Río y el que tomó la foto fue Arturo Romano. Arturo Romano casi no sale en las fotos de la Candelaria porque era el fotógrafo oficial. Por otra parte, la cueva subterránea en sí, al ser producto de las corrientes de agua que circulan al interior de los cerros, se convierte en un indicador de su antigua actividad, pues fue la que en el pasado le dio forma al recinto. Y por otra parte, también anticipa la presencia de ríos subterráneos cercanos, ya que forman parte de la composición misma de los cerros formados por rocas sedimentarias. Ese es González Rull. Así pues, esta última característica podría identificarse como el lugar que potencialmente acercaría al muerto, al camino por donde encontraría su México, que el interior de la Tierra albergaba al inframundo. Y era el lugar donde sus antepasados habían surgido. De acuerdo con, estoy hablando básicamente de los estudios de los mesoamericanistas. Las connotaciones de la dinámica cosmológica que se generaba al interior de la Tierra fueron múltiples. Y uno de los escenarios favoritos donde ocurrieron los eventos fundamentales para la continuación de la vida humana fue, y cito a Linda Manzanilla, el mundo subterráneo, escenario de tránsito del sol muerto, oscuro, de occidente a oriente, con el fin de brillar de nuevo. Así, vida y muerte se articulan en los espacios del inframundo. Lo que estamos viendo en la transparencia anterior y en esta, cuando llegaron por primera vez a ver los arqueólogos, pero ya habían llegado los saqueadores. Entonces, lo que tenemos son los bultos mortuorios abiertos, destrozados. Y los arqueólogos pues hicieron lo que pudieron. Que en estas alturas ya sabemos que podían haber hecho otra cosa, pero en ese momento no era el momento, no tenían la técnica o la metodología que desde la perspectiva contemporánea podríamos aplicar. Planteándolo desde esta perspectiva se producen las siguientes analogías. Cuevas subterráneas igual a vientre materno. Y presencia de agua en la forma de corrientes o arroyos de agua, igual al camino hacia el país de los ancestros. Y muchos, que esto no es nuevo pues, que muchos pueblos han equiparado los huecos en la corteza terrestre con la matriz femenina donde se gestan los nuevos seres. Por lo que respecta, de la Cueva de la Candelaria, afortunadamente tenemos una cronología que no es para mi gusto suficiente, pero que nos permite ubicar, que nos hablan de un periodo de cuando menos 400 años de su utilización como cementerio. Cronología derivada de muestras, de fechamientos por medio de radiocarbono. Y que sería entre los siglos IX al XII, vuelto y amarrado en un manto. El proceso de formación de las cuevas subterráneas y sus características. Según los geomorfólogos, las cavernas se forman debido a las corrientes de agua subterránea que circulan por el interior de las montañas de rocas sedimentarias y solubles, tales como calizas, dolomitas, yeso, etc. El agua disuelve este tipo de rocas, lo que provoca la presencia de oquedades y agujeros o espacios vacíos. Esto es lo que se denomina cueva subterránea, según definición de geomorfólogos. En ocasiones, no siempre, existe el túnel este de acceso que ya vimos y otros pequeños túneles que comunican a una o varias cámaras con la exterior. En el caso de las cuevas subterráneas, el agujero que da al exterior y con el que se inicia el túnel o tiro y muestra una o varias cámaras subterráneas. Resumiendo, los componentes de la cueva, de acuerdo con su morfología, son los siguientes. Entrada en forma de agujero, túnel o tiro tipo chimenea, tres, las cámaras subterráneas y cuatro, el piso de las cámaras. El geólogo Maldonado Gerden, quien se me olvidó mencionar ahorita que integraba el equipo de la Cueva de la Candelaria, la describió, esta cueva, como sigue, y cito, la entrada es aproximadamente circular y muy pequeña, se abre horizontalmente desde el tiro vertical y es necesario utilizar cuerdas, o mejor, una escalera de mecate, como ya los vimos bajando, chimeneas, y mide nueve metros de largo. Durante las temporadas en que se le trabajó, que fueron tres a la Cueva de la Candelaria, siempre existió el temor de que las rocas se desprendieran del techo, o de los lados, porque ya vimos el estado, como se encontraba el piso y los bultos mortuorios, se debían ciertamente a la acción de los saqueadores, pero además había bastantes bultos mortuorios debajo de las piedras que se habían propios bultos, que a ese respecto no pudieron hacer nada. Y en las temporadas en las que se les trabajó, siempre existió el temor por parte de los arqueólogos y de los investigadores, de que otras rocas se desprendieran del techo y pudieran ocasionar un accidente. Y cito a Martínez del Río, los trabajos en el interior de la cueva resultaron difíciles, y no solamente difíciles, sino a veces muy peligrosos, debido a la inestabilidad de muchas de las grandes rocas, que evidentemente se habían desplomado en diversos momentos, y amenazan a hacerlo de nuevo con cualquier motivo. También se hace hincapié por una parte de la oscuridad de la misma, de la cueva, por lo que los arqueólogos que trabajaron la candelaria, y por otra, en la cantidad de polvo que se levantaba simplemente al caminar, o recoger los artefactos del suelo, a tal grado que en ocasiones, aún con luz artificial, se dificultaba la visibilidad y la respiración. Regresando, pues, a la cueva y sus diferentes partes, y la simbología tentativa que estoy planteando, me apoyo, pues, como ya también mencioné, en el estudio que han realizado expertos en códices y otros documentos, que representan a los grupos humanos que salieron del norte de México, para establecerse en el altiplano central, así como los numerosos cerros con los que se muestran estos grupos en peregrinación, bueno, que peregrinan, pero asociados, y en general, también utilizo planteamientos pertinentes, planteados por los mesoamericanistas. Generalmente, las tradiciones y rituales mesoamericanas quedan descartadas por parte de los arqueólogos que trabajan o trabajamos, los restos materiales de los cazadores-recolectores del desierto del norte de México. Pero en el caso de las cuevas mortuorias subterráneas de la esquina suroeste de Coahuila, y de otras partes del desierto, que en este momento no es pertinente discutir, es necesario reconsiderar tal posición, pues, varios de los artefactos arqueológicos, simplemente localizados en las cuevas mortuorias subterráneas, sugieren que se compartieron diferentes, varios de estos artefactos, porque ahí aparecen, en los códices aparecen ciertos artefactos que encontramos también en la cueva de la Candelaria, Entonces, eso me da ciertos elementos para poder iniciar esta especie de reflexión sobre qué está pasando con la información que se está generando en Mesoamérica. Y regresando, pues, a los estudiosos mesoamericanistas, quiero mencionar que el Cerro con Cuevas, por ejemplo, es considerado como monte sagrado, y que seguramente todos ustedes saben, menos yo no sabía, menos los que trabajamos en el desierto del norte de México, y una única es la de ser morada de los muertos, constituyendo dos de sus características, las que ya mencionamos que físicamente presenta, entre otras, la oscuridad y la presencia del agua. El Códice Florentino, citado por los mencionados autores, señala al respecto, y cito, fueron a yacer a la cueva del agua, fueron a yacer en el mundo de la muerte. La cueva se convierte, pues, en el umbral para ingresar a este mundo, el cual está representado en ocasiones por un, y también lo mencionan, el Códice, hoyo circular, elemento, pues, presente en las cuevas subterráneas, como ya vimos. Y esto, más el cadáver flexionado, me permite concluir que los habitantes de esta parte del desierto enterraron a sus muertos en este tipo de cuevas, y que podrían… El elemento diagnóstico para definir el tipo de contexto arqueológico, en este caso, es evidentemente la presencia de cadáveres. La principal característica que muestran en la cueva subterránea, y la primera evidente para el observador, es el hecho de que todos los cadáveres descritos en el siglo XIX y XX, mostraban una posición flexionada, como la que estamos… Bueno, no se nota, pero pues aquí se nota un poco más… Una posición flexionada, y para mantenerla se envolvían, o en un manto tejido entelar, y decorado con líneas verticales de color oscuro y crema, para lo que se utilizaron fibras teñidas, como en el caso de la Candelaria y de las cuevas del suroeste de Coahuila, de la comarca lagunera. Este fardo se amarró finalmente con bandas y o cuerdas. Una de las características de las cuevas subterráneas de la comarca lagunera, al menos, es su reiterada utilización. En la cueva de la Candelaria se encontró evidencia de cuando menos 113 individuos, si se toman en cuenta únicamente los cráneos recuperados, quedando in situ aproximadamente 100 más, es decir, 200, que son un gentío. Así pues, la utilización de las cuevas subterráneas implicaría el regreso a las mismas en diferentes ocasiones, en diferentes épocas, para depositar los cadáveres preparados de la misma manera. En ninguno de los casos se enterraron los cuerpos, se cubrieron con tierra ni rocas, como es el caso de la Candelaria. Y cito a Martínez del Río. Romano y González Rull hallaron a los bultos muy destruidos por la descomposición, pero colocados unos encima de otros, hasta donde lo admitía el terreno y separados por ramas, artefactos de madera, pencas de nopal y pedazos de palma. Y el hecho de que no se cubrieran con tierra ni con piedras, supondría que las personas encargadas de realizar la disposición de los cadáveres, presuntamente gente iniciada en el ritual, como pudieran ser los chamanes, se confrontarían con un espectáculo de cuerpos en descomposición, en un lugar cerrado y oscuro, que debe de haber sido impresionante a la vista y al olfato. Durante la exploración de la Candelaria, se utilizaron máscaras, pero a pesar de esto se respiraron odorizantes y producida por la defectuosísima ventilación, el guano y la descomposición de las materias orgánicas. Nótese el guano. Con los datos hasta aquí manejados, se puede afirmar que en el pasado prehispánico, el espacio mortuorio se trató de una manera organizada, sistemática y reiterativa, lo que permite concluir que no cualquier grupo, o que me permito, pues concluir, que no cualquier grupo o tribu podía disponer de esa estructura mortuoria, es decir, esa cueva, sino los que compartían una misma tradición, unidos presuntamente por las relaciones de parentesco. Lo anterior permite plantear que los cadáveres estarían representando a los miembros de una familia extendida como hijos, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, y por ende que el cementerio en este caso podría indicar una forma de expresar el culto a los ancestros. Entre las sociedades tradicionales, en todos los tiempos y en la geografía universal, conlleva la realización de un ritual específico que implica una despedida por parte de los vivos y una preparación para que el individuo muerto acceda al país de los muertos. El lugar donde descansan los restos mortuorios es tan importante que un etnógrafo, etnólogo, afirma que en las sociedades tradicionales, la tierra habitada, es decir, la tierra donde acontece la vida cotidiana de los vivos, se orienta y se organiza en torno a los parajes mortuorios. Este ritual deriva de las creencias relacionadas con la disposición del cuerpo, del cadáver y la atención que recibe por parte de la comunidad humana a la que pertenece, que se traduce en una seropertenecia a un grupo social determinado. En otros lugares, he propuesto que para estudiar el problema de la disposición de los muertos entre los indígenas prehispánicos del desierto de Chihuahua, es pertinente dividir en tres etapas las actividades prácticas realizadas por las sociedades vivas para dar cumplimiento con el ritual mortuorio como son, uno, preparación de cadáver, dos, transporte del mismo, del lugar de preparación, presuntamente el campamento habitacional o donde haya muerto, pues, hasta el cementerio, sea cerca o lejos del campamento. Y tres, la disposición del cadáver en el sitio donde quedará sellada la separación del mismo de la sociedad viva, en este caso, la cueva subterránea. La investigación presente me indica que es necesario agregar una cuarta y quinta actividad con connotaciones rituales también, que fungirá como cementerio, que es el tema del que se ocupa el presente trabajo. Y dos, posiblemente la adecuación del mismo, como quitar rocas, piedras, etcétera, donde se colocarán los cadáveres, problemas que generalmente pasan desapercibidos entre los estudiosos de los contextos mortuorios prehispánicos en el desierto del norte mexicano. Aquí vemos este corte de la Cueva de la Canderalia que realizó Maldonado Kerder en 1953 y que vemos el tiro, o sea, la entrada y la cámara, ¿verdad? Y la estamos viendo en corte transversal. Y a un lado, pues, el bulto mortuorio que supuestamente entraría por ese espacial. Aún para la percepción moderna, una cueva subterránea es algo especial. Un científico, geólogo, espeleólogo, que explora este tipo de cuevas, afirma que, y cito, una cueva es un ambiente tan diferente que es casi como ir a otro planeta. Y seguramente los antiguos pobladores prehispánicos consideraron a las cuevas subterráneas como otro universo, el que respondía a los planteamientos derivados de su cosmología y las buscaron, encontraron y exploraron cuidadosamente antes de decidir cuál reunía las características especiales que el ritual exigía para convertirlas en un cementerio. Los cementerios son lugares sagrados, ya lo he mencionado, así que la cueva subterránea seguramente se preparó para que albergara los cadáveres de los... Los últimos, que hasta hace unos cuatro años, pensaba que fueran cazadores-recolectores del desierto, pero en los últimos tiempos he incluido otra posibilidad, que fueran individuos procedentes de comunidades de la ladera oriental de la Sierra Maduro Occidental, cercana a la desembocadura del río Nazas o del río Aguanabal, que es donde se ubican, como ya mencioné antes, la cueva de la Candelaria y otras cuevas subterráneas. Se podría decir que este tipo de panteón representa una arquitectura funeraria natural que simbolizaría el punto donde termina el ciclo de vida del ser humano y se inicia el ciclo del espíritu, o sea, representa un lugar sagrado. De acuerdo a diferentes etnólogos, la selección y preparación de un lugar sagrado formaría parte de las obligaciones de un especialista como el chamán, ya nada en que un contexto mortuorio tiene múltiples significados, y estoy citando a Freud y Freud, subrayando el hecho de que los rituales de muertos proporcionan los modelos más variables si se les compara con otras ceremonias. Una afirmación que resulta cierta por lo que a la arqueología del desierto respecta, pues en esta área se practicó tanto la cremación como el enterramiento, como la deposición en superficie de los muertos sobre el piso de cuevas o abrigos abiertos, en todos los casos mencionados, en posición tanto flexionada como extendida. Pero en el caso de los cementerios subterráneos, conocidos del suroeste de Coahuila, como la Cueva de la Candelaria, los cadáveres estaban siempre flexionados, estuvieron siempre flexionados. Al respecto, Romano comenta, y cito, la posición del cuerpo es fetal en todos. Durante la exploración no se encontró ninguno en posición extendida, al contrario de lo que acontece en otras localidades. Descubrir una cueva subterránea, ya lo he estado mencionando, es una tarea ardua, tardada, mucho más complicado que encontrar una cueva abierta en superficie. Implica una gran inversión de tiempo y energía. Es necesario peinar los cerros, por lo que surge la pregunta, pues, ¿por qué se toma este trabajo extra? La comunidad y, pues, lo que he venido señalando a lo largo del trabajo de este escrito, es posiblemente porque su ubicación física subterránea, permitía realizar una correlación más puntual entre la cueva y el vientre materno que las cuevas externas, ¿no? Que correspondería con mayor precisión a las necesidades del ritual que la cueva abierta en superficie. Había que agregar también que se le asocia, como ya mencioné, a la presencia de corrientes subterráneas interpretadas como el camino que lleva al lugar de los muertos. En ambos casos se trata de una metáfora, que de acuerdo con los datos arqueológicos aquí presentados, eran del conocimiento entre los habitantes del desierto de Chihuahua, donde se ubican estas cuevas. La metáfora, y aquí siguiendo a Turner, es una analogía entre dos objetos e ideas y afirma que dos cosas aparentemente diferentes son las mismas en esencia, lo que permite conectar lo que de otra manera sería imposible relacionar. La metáfora es, en su forma más simple, citó a Víctor Turner, una manera de pasar de lo conocido a lo desconocido, es una manera de conocimiento en la cual las cualidades que identifican a una cosa son transferidas de forma instantánea y casi inconsciente a otra cosa que es ignorada por nosotros, debido a su desconocimiento o complejidad, proporcionando así un sentido del orden y todo parecería indicar que aquí se aplicó. Existe amplia evidencia de que la gente prehispánica del norte y también del sur de México veneraba las montañas, como ya hemos venido diciendo, y las cuevas. Existen, pues, diferentes códices mexicanos que relatan las migraciones desde el norte de México, mostrando a los grupos humanos como cazadores, recolectores, asociados a las montañas y a sus cuevas, siendo identificados ambas como un lugar de culto. La arqueología del desierto, por otra parte, demuestra que cuevas, abrigos, nichos abiertos, también fueron seleccionados para enterrar a los muertos, pero estas cuevas abiertas también fueron seleccionadas para habitación, no necesariamente cumpliendo al mismo tiempo ambas funciones, aunque en algunos casos sí representa ambas, sí se encuentra evidencia de que se utilizaban como habitación y donde enterraron muertos. Pero las subterráneas, no me cansó de decirlo, son únicamente mortuorias. La forma y la posición en el cerro introducen factores de las que carecen las abiertas, etcétera. Propongo, pues, que los antiguos habitantes prehispánicos del desierto, en un momento histórico determinado, que de momento yo lo ubicaría entre el siglo IX y el XII, establecieron una correlación entre el ritual mortuorio y el culto de los ancestros, a partir de una ceremonia fúnebre que incluía la posición flexionada del cadáver y características específicas en la morfología y ubicación del recinto donde se depositaría el cadáver. Bueno, quiero nada más mencionar lo que estoy haciendo en este momento, que estoy revisando códices, particularmente la historia tolteca-chichimeca y la… ¿cómo se llama? Bueno, quiero referirme a la historia tolteca-chichimeca, porque ahí sí, pues, sepa la bola. Pero aquí sí quisiera mencionar algo. Los estudiosos generalmente mencionan, cuando hablan de la peregrinación de los grupos humanos que salieron de las siete tribus que salieron del norte de México para irse hacia el altiplano central, parece, asciendiendo yo, que se refieren que salen de siete cuevas que habitan. Entonces, salen de estas siete… y hay otras representaciones donde se ve más claramente, aquí las vemos también, y que de ahí salen los habitantes de esas cuevas, que son siempre de tribus diferentes, etcétera. Yo aquí quisiera mencionar, y particularmente con los arqueólogos, que a mí no me parece que estas cuevas sean exteriores, externas. La cueva externa se habita, ya dije, la cueva subterránea no se habita. Esta me parece una planta de cueva subterránea, es decir, no de cueva de superficie externa. Me parece que son las siete cuevas, son cuevas subterráneas, que como no soy experta en cosas, no sé si esto lo haya mencionado algún estudioso que hubiera puesto particular interés. Y a la derecha tenemos a un chamán seguramente con su piel, un individuo con su piel de coyote posiblemente, haciendo fuego. si se ve con un instrumento exclusivo para hacer el fuego, que yo interpreto que está haciendo el fuego sagrado, que está con el que se iniciaría, digamos, un nuevo siglo. Pero todas estas son, de momento, especulaciones, porque es lo que me ha llegado, necesito trabajar más esto. Este instrumento que ustedes ven, se encuentra en la Cueva de la Candelaria y en otras cuevas del desierto de Chihuahua hasta en Texas. Y que no tienen la complejidad de los artefactos que muestra la Cueva de la Candelaria. Entonces, yo de momento estoy planteando que este códice no está mostrando cuevas abiertas, que está mostrando cuevas subterráneas, que los que salen de ahí, o son espíritus dioses o seres algo, o son los chamanes que entraron a depositar a los muertos, se ven ahí los pies y salen, entran y salen. Es decir, no nada más salen, como podríamos pensar, si están mostrando la peregrinación, todo el mundo salió de las cuevas y se fue, pues los pies estarían nada más de salida. Pero vemos que también hay de entrada. Y los que están cercanos, aunque no son tan… que están asociados a esas pisadas, podrían ser chamanes. O individuos aquí los ponen como de un alto rango por tanta vestimenta y cosa que traen. También otro elemento que me parece que abogaría por la interpretación de que se trata de cuevas subterráneas, es la entrada y la salida. ¿Qué es la entrada y la salida? Ese agujero, si lo notan, por donde entran y salen. No es un camino, es un manantial. Manantial, geomorfológicamente es un manantial. Por ahí sale el agua y por ahí el agua que va por el interior de la cueva de los cerros de Calizas. Por ejemplo, aquí veríamos un manantial, una entrada tal, un manantial del cual sale el agua, de los arroyos subterráneos, de los cerros de Calizas. Y aquí junto lo que está… este es un manantial cualquiera, pero en cerro y semejante. Pero el que tenemos aquí es un manantial que se localiza como a 100 metros de la cueva de la Candelaria. Entonces, bueno, hasta aquí le dejo, para que me ilustren al respecto. Bueno, en primer lugar, felicitaciones y también yo diría que para mí fue una época de recuerdos con las personas que se nombraron, el maestro romano recientemente fallecido y que desde hace su tiempo se dedicaba mucho a la fotografía. Siempre lo conocemos como antropólogo físico, sin embargo, a mí me dio fotografía para arqueólogos. Y también, pues al maestro Martínez del Río, recordar esta obra que hicieron junto con Aveleira. Me recordó dos personas que no recordaba que hubieran participado en la Cueva de la Candelaria, que fue Paco Rull y Maldonado Kördel. Pero también lo que mencionaba la maestra de estas cercanías de las lagunas, implicarían la presencia en determinada época de los grupos para tener mayor acceso a determinado tipo de alimentos. Y aquí recuerdo el trabajo de Martínez del Río sobre los grupos laguneros y cuál era su economía en estas lagunas. Me recuerda esta figura de Hasso von Wienich, que pone una figura de tumbas de tiro con un pato como casco. Y como Martínez del Río dice que los indígenas en la zona de los laguneros se ponían una calabaza y semejaban que flotaban los patos de las patas para después comérselas. Entonces, también aquí viene otra cosa con tumbas de tiro, que también va en referencia con lo que decía el compañero de los entierros en urnas, que los refirió como una redeposición, porque normalmente el muerto no cabe por la urna si está fresquito. O sea, se tiene que descomponer, juntar los huesos y meterse. Entonces, también en muchos casos, en tumbas de tiro, podemos hablar de reuso. En otros casos, como la de Huichilapa, que aquí está Lorenza, parece ser que muchos de los entierros estaban antes en otro lugar y fueron redepositados. Y pues yo siento que aquí también, pensar que quizás hubo una época para enterrar a los muertos en la cueva de la Candelaria, quizás ligada a estas cadenas de época con la laguna, y enterrarlos ahí. Y me atrevería a sugerir, nada más como hipótesis, que todos están flexionados y envueltos, para cargarlos mejor con mecapal y trasladarlos a las tumbas. Y aquí nada más una idea medio loca que siempre me ha salido, entre los artefactos que se ilustran para la cueva de la Candelaria, hay unos adornos hechos de fibras, que llevan unas cuentitas. Y esos me recuerdan los adornos que llevan los cornudos de Zacatecas, las figuras de Zacatecas. No sé si haya una relación en este sentido. Y ahorita viendo, estoy de acuerdo con la maestra en que se trata de cuevas subterráneas, aquí está la versión de Chico Mostoc. Pues me recuerda también un poquito la estructura de la planta que describí de un edificio al pie de la pirámide de la Luna, dividida precisamente en ese tipo de segmentos, que en realidad son ocho, si contamos como otro elemento de la cueva, la boca, y es decir, son las cuatro direcciones principales y los ejes que apuntan hacia los equinoccios y solsticios. Entonces, me hace sumamente interesante el trabajo y esta relación. Y si la tierra o las tumbas de tiro son el vientre materno y en la mitología está la cueva como punto de origen, pues quizás el origen de las tumbas de tiro sean los entierros iniciales en cuevas naturales. Ahí me quedo. Bueno, yo felicito a Leticia. De hecho, yo le había hecho la propuesta hace tiempo de que esta cueva era una tumba de tiro natural. Creo que ella lo ha tomado de manera más fina y nada más voy a circunstribirme a tres comentarios. Leticia, a la hora de que presentaste la secuencia de la llevada del cadáver, incluso haciendo referencia a Turner, creo que tienes que irte nada más a Van Guénet y poner, mira, por lo menos preparación del cadáver, sí, pero ahí faltan los rituales por la muerte del difunto. Traslado del cadáver, antes de eso irían los rituales de la despedida y de la partida. Después llegas y dices disposición del cadáver, no, pues hay los rituales de la llegada, los rituales de la colocación y los rituales de la despedida de los que ya se van dejando allí al pariente. O sea que eso nada más con leer los ritos de paso te da una cuestión mucho más compleja, que creo que nada más fue un descuido, pero con eso vas a ganar mucho. El segundo comentario, estoy absolutamente de acuerdo con tu lectura, excepto en un punto. Bueno, eso es planta de una cueva que tiene siete cuevas mortuorias, sí, es un vientre materno. No estoy, en el punto donde no estoy de acuerdo, y aparte eso queda confirmado porque en el mito de la peregrinación, que es un mito, se habla de que llevaban bultos mortuorios, entonces eso confirmaría esto, o sea, no son cuevas donde habitaban los que peregrinaron en el mito, son cuevas donde quedaban los antepasados de los que iban en la peregrinación. Pero el punto central es que no considero que sea correcto que digas que la entrada es un manantial, no, la entrada es exactamente el túnel al tuiro, esa es la entrada, y ahí está claro, y estar hecha con lo que Levi-Strauss llamó el desdoblamiento de la representación, que viste desde arriba y con las cosas puestas así hacia los lados. Y creo que la interpretación va por buen camino, nada más te preguntaría, para fines de la hipótesis que has dicho de que eran parientes, ¿hay estudios genéticos? Ah, bueno, es todo. Pero sí lo he estado. Bueno, es todo de mi parte y te felicito. ¿Te podría… Sí, no, madre. Sí, aquí tiene, ahí. Para cuestiones del fechamiento, pudiera ser mucho más antiguo, digamos, pero se han fechado nada, tenemos nomás como cuatro o cinco fechamientos por radiocarbono. Yo consideraría que necesitan mínimo, pues un 10%, aunque fuera, pero yo preferiría como un 20, o sea, 20 fechamientos, para tener una idea más cercana al rango temporal que abarca. Y por lo que respecta al túnel de manantial, yo sí defendería que es un manantial seco, porque puedes entrar, para entrar a la… ¿cómo se llama? A estas cuevas subterráneas, hay de dos, el que tiene, ¿cómo se llama? El tiro y el túnel, pero el túnel es un tiro, es una especie de tiro, nada más que en lugar de estar vertical, está horizontal, no violenta, digamos, la idea de que es un tiro, la cuestión de que es el vientre materno, ¿no? Del vientre. Pero ahí lo que están puestas son las patitas que entran y las patitas que salen. Sí, porque ya está seco. No está puesta agua. Ya está seco, pero por su… No, ah, bueno, yo llevo a la conclusión por la geomorfología, no por los colores, digamos, de que hay agua. Nada más que aquí lo que tenemos que interpretar es lo que está plasmado allí, eso es lo que tenemos que interpretar. Pero es que han entrado gentes por los túneles hasta llegar… Que fue una de las hipótesis que planteó Aveleida, porque además, dice, sentimos aire, nos entra aire por aquí. Por eso es que, bueno, lo dejamos con hipótesis, pero… Y también considerando tu planteamiento de que es entonces un tiro, tú dices vertical. Claro. Pero si es un… El único problema es que si es tiro vertical, violenta el planteamiento de que es una planta, de que las cuevas están representadas como planta. Mira, Leticia, leete el artículo de Levi-Strauss de 1943 sobre el doblamiento de la representación, y los que hicieron esto no eran arquitectos egresados de la UNAM, eran de otro tipo de perspectiva, y él te explica que en esa perspectiva es de donde lo tienes que leer, y no como arquitecta de la UNAM. Bueno, me rindo de momento. No, tranquila. ¿Se puede hacer un comentario? Sí, ok. Antes de… Esa es la ventaja de ser dictadura de la mesa, voy a hacer un comentario de Chile Mule y Leticia me va a corregir. Yo recuerdo hace 35 años como estudiante Jiménez Moreno que adoraba a los toltecas, nos tocó estudiar la cueva de Taikonel porque él hablaba de los famosos discos solares que encontraron entre los difuntos, ¿sí es cierto, verdad? ¿Sí? Bueno, uno hay… Ok. Entonces, eso es interesante porque él decía que había una correlación, y sobre todo lo que veo en las fechas de Cabo de 1914, es interesante, coincide con Tula, y él decía, entonces, le llamaba la atención la presencia de esos discos solares como la representación de los Atlántas de Tula, que Acosto originalmente encontró enterado adentro de la pirámide, y la cuestión de, si hablamos en cierta manera de un paisaje ritual, si volteamos y ponemos el oriente y arriba, tu cueva estaría en una situación de la izquierda, precisamente donde el sol entra al inframundo, y el sol matado, donde entra, así la transición de temporadas de secas a temporada de lluvias, y de ahí que tu manantial es muy cercano a eso, ¿no? Yo creo que para entender esto, había que ubicar en su tiempo y su momento relación con Tula, y la posibilidad de una representación de un posible quincunce, que está llegando hasta ahí en su representación, ¿no? Porque si hay una afiliación con la simbología. Entonces, eso es simplemente como un comentario que, simplemente, no creo que son gentes que están a la deriva. Esa cueva siempre nos pone a pensar porque siempre tenemos la imagen de las culturas, de la famosa, lo que los gringos llamaban la cultura del desierto, pero aquí sí tenemos muchas representaciones de cosas que vienen también de aquí, ahora sí, de grupos sedentarios muy fuertes, como los toltecas, en ese caso, esa iconografía y ese indumentario que están representándose. Y eso coincidiría lo que está diciendo Otto de su experiencia previa en el montículo, o sea, su altar en frente de Luna, que nuevamente corresponde los ofrendados de Saburo dentro de Luna, que son soles sacrificados jalando las aguas para hacerse transición de estación. Entonces, hay una correspondencia con ese lugar de la izquierda, sol muerto en tanto inframundo en esa cuestión. Así lo vería yo con los datos del gran hallar de los etnógrafos. ¿Sí? Ok. Perdón. Yo nada más quería mencionar al respecto que hablas de los toltecas, que estos atlantes que muestran el disco solar, además traen cuchillos enmangados semejantes a los de la cueva de la Candelaria. No en todos lados, hay los cuchillos, parecería que en todos lados, pues por todos lados vemos cuchillos enmangados, pero no los he encontrado iguales, que son triangulares, que no son de doble punta, por ejemplo, sino aquí, ahí, y casualmente ahí donde trabaja Joel, en la playa, en las labradas, ahí he localizado otros cuchillos, bueno, en los petrograbados. Entonces, si hay elementos para pensar lo que tú estás planteando, ¿no? Nada más que yo no diría que son necesariamente tradiciones mesoamericanas que llegan al desierto, yo pienso que son tradiciones del desierto que van a Mesoamérica, que se quedan en Mesoamérica y que se reelaboran o se sofistican como sea, pero particularmente porque los artefactos son con materia prima del desierto, con tecnología del desierto, los artefactos que tenemos en el desierto y muchos, todos los artefactos que tienen materia prima del desierto, yo creo que es de una tradición del desierto, bueno, de la cultura del desierto o de los del desierto del norte de México y que vemos con mucha claridad en Tehuacán, Puebla, es decir, está metida hasta el corazón y más allá de Mesoamérica la tradición del desierto, desde mi perspectiva. Agradecemos mucho la ponencia de Leticia, fue muy estimulante, la agradecemos mucho. Oficialmente habíamos tenido la idea de media hora para receso debido a la prolongación de la discusión, tendrán 24 minutos y a las 12 con un minuto empezamos con la ponencia de Alberto Durán. Gracias. 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 Gracias.